Las personas con alguna discapacidad tienen el talento suficiente para desempeñar puestos claves en la industria, comercio y empresa. Por ello, hoy las autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social impulsaron la Feria de Empleo de Vacaciones y Plazas Fijas para que este sector también pueda aplicar a una de las 12.000 plazas que se esperan ocupar. En esta feria que fue inaugurada en el Parque de la Industria, se contó con la participación del presidente en funciones, Jafet Cabrera, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales y del ministro de Trabajo y Previsión Social, Gabriel Aguilera. Según Aguilera, que como parte de las acciones que se realizan para la inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito laboral, se han realizado convenios con empresas privadas para que se estimule la inclusión de este sector. A decir del ministro, las personas con discapacidad no tienen limitantes para hacer su labor y se esfuerzan al 100. Las empresas que han contratado a personas con alguna discapacidad han tenido resultados satisfactorios. Expuso. Las personas con discapacidad son bienvenidas a esta feria de vacacionistas y de puestos fijos. Nosotros como Ministerio de Trabajo y Previsión Social promovemos firmemente la inclusión laboral. Estamos trabajando fuertemente con nuestra unidad de discapacidad y lo que estamos tratando de hacer es convenio con varias empresas. Ahí invitamos a todas las empresas a que se unan a esta campaña por la inclusión laboral. Ya hay varias empresas que están contratando gente con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad y el mensaje sería que las personas con discapacidad no tienen limitante alguna para ejercer sus tareas. Aura Sierra es una ciudadana guatemalteca que se acercó a este llamado. Ella con una discapacidad física tiene la convicción de desempeñarse en un cargo. Mi opinión creo que es muy beneficiario para muchas personas, tanto recién graduados, estudiantes y personas como nosotros con una discapacidad. Sierra ha logrado desempeñarse en tres empresas. Ahora con el llamado y el apoyo del Mineco espera encontrar una plaza como auxiliar contable, servicio al cliente o cajero pagador. Yo creo que nadie nace sabiendo, uno se va formando en el camino, pues creo que por tener una discapacidad, pues no va a ser limitación de que a mí me pongan un cargo que yo sé que lo voy a poder desempeñar. Por su lado, Gerson Barrera es un joven con discapacidad visual. Él se ha especializado como analista de calidad, ejecutivo de Cool Center, en cobros y ventas. En esta ocasión espera encontrar un puesto con base a su experiencia. Sería muy bueno que se abocaran a este lugar para poder aplicar a cualquiera de las plazas, independientemente de la experiencia que tengan, porque lo importante es aplicar y buscar la oportunidad de poder emplearse. Barrera comparte las opiniones del ministro y dice que, en efecto, tiene la capacidad de desempeñarse en cualquier puesto que se le otorgue. ¡Gracias! ¡Gracias!